Música Los trabajos de bacheo son fundamentales para extender el tiempo de vida del pavimento, por ello el gobierno de Ecatepec a través de la dirección de obras públicas, realiza este servicio en diversas comunidades del territorio local. Ya se ve mejor, ya pasas bien, ya puedes andar bien en las bicicletas, porque mi hijo luego quedan en la bicicleta, luego sí se anda metiendo entre los, que hay mucho bache. Como parte del mantenimiento a la carpeta asfáltica que diariamente se realiza en cerca de 1.200 metros cuadrados de pavimento, en esta ocasión la avenida México y diversas calles del pueblo de Santa María Tulpetlac fueron atendidas con la reparación de baches y colocación de reductores de velocidad. Hemos visto algunos percances aquí precisamente, y la verdad es que hacía falta algo para que ellos tomen conciencia de que no es una calle de alta velocidad. Para solicitar el servicio de bacheo en tu colonia, la Dirección de Obras Públicas pone a tu disposición la siguiente línea de atención, 5836 1595, en un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. ¡Gracias!